6.3, la abdicación de él en junio de 2014, la prescripción a través del 305.4 y la regularización fiscal que él ha hecho, pues no tenemos nada más que añadir. Nadie, absolutamente nadie, pero cuando digo nadie, menos el gobierno. Y estamos cayendo en la trampa y tenemos que ser serios y muy rigurosos. El rey emérito, el rey Juan Carlos, porque todavía sigue siendo rey, Sí, eso de emérito es un título que no le corresponde, él sigue teniendo título de rey y como tal nos debemos referir a él. Se le puede achacar muchas cosas referente a la ejemplaridad, cada uno tiene su opinión y es muy libre en este país de tener su opinión, pero yo no voy a caer en ello porque quiero ser serios y rigurosos. Ha cumplido perfectamente fiscalmente, ha cumplido con nuestro código penal, puesto que no se le ha podido encontrar absolutamente nada, y ha cumplido con nuestra constitución española, a través de este artículo 56.3, a partir del hecho de que la inviolabilidad comienza cuando él abdica. Pero es que tampoco podemos caer en lo que esta gente quiere. ¿Y qué es lo que esta gente quiere? La justicia popular. ¿En qué estamos cayendo? Precisamente, en una persona que es libre, que puede hacer lo que quiera, que puede venir en el avión que quiera, como yo puedo irme mañana en el coche que me dé la gana, porque tengo amigos que los tienen o yo los tengo, punto. Estamos cayendo directamente en la crítica por la crítica, en la justicia popular que quiere esta gente. ¿Y qué es lo que ha hecho esta gente? Y el ejemplo lo tenemos ahí, para no entrar en lo que ellos quieren, que entremos nosotros, unos a defender al rey y otros a atacarle para provocar este cisma. ¿Qué es lo que ha habido? Pues un referéndum por la república. Un referéndum para reírse, porque claro, deberíamos saber de qué tipo de república quieren esta gente. Por favor. Por favor.